3, 2, 1, ¡go! Ok, los dedos en, ok, los dedos vienen todos, ahí vamos, ok, 3, 2, 1, todo el camino, estoy fuera Entrega a todo, madafuckins No importa, chufingers Chufingers, mi culo, entrega a todo Y después, madafuckins Después te tienes que tirar para atrás Te tienes que tirar para atrás Y ya Madafuckins ¿Qué haces, madafuckins? Madafuckins ¿Qué haces? It's been a long day